La Biblia Ilumina tu vida Pido hermanos y hermanas una oración ferviente por nuestro hermano diácono Rafael Martínez Oremos por él, ha comenzado un proceso de quimioterapia, tiene cáncer de próstata Sabemos que no hay ninguna enfermedad que ponga límite al poder sanador de nuestro Padre Dios Una oración devota, ferviente por nuestro querido hermano diácono Rafael Martínez Que nos acompaña en este subprograma La Biblia Ilumina tu vida Hermanos y hermanas, la vida es sobrenatural, es la vida de Dios en nosotros Dios, el eterno viviente, la luz, la paz, el amor, la santidad, la alegría, la conciencia, la fuente La causa de todo cuanto hay y cuanto existe Dios, Él nos comunica su vida Él nos hace partícipe de su vida sobrenatural Los órganos fundamentales de la vida sobrenatural, la fe, la esperanza, el amor y la conciencia La conciencia filial Esta auto percepción de que somos hijos de Dios De que Dios nos ha hecho partícipes de su vida divina La vida sobrenatural, hermanos y hermanas El amor, amar en el amor de Dios, como dice hermosamente Pablo El amor de Dios ha sido deslamado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado La fe, esa certeza de que el yo soy el que soy realmente es La esperanza, la atracción por esa vida eterna Donde veremos a Dios cara a cara Donde no hay muerte, no hay luto, no hay llanto, no hay pecado Todo es luz, paz, amor, alegría, conocimiento, sabiduría, ciencia La vida de Dios Recordarles hermanos y hermanas Esa oración que recomendamos en familia Siete minutos, siete minutos todos los días Pidiéndole a Dios Padre por la intercesión de María Santísima Que nos envíe su Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo despierte en nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida sobrenatural Hagan esta oración hermanos y hermanas Todos los días Los niños y niñas incluidos Para que Se familiaricen Con la vida sobrenatural Y abran sus corazoncitos A la vida de Dios Bien hermanos y hermanas Hoy vamos a hacer Nuestra constelación de amor Dirigida al Padre Pidiéndole que El Espíritu Santo descienda Y despierte en nosotros La vida sobrenatural Adoremos al Hijo Eterno del Padre Presente En la Santa Eucaristía Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén Amén Hacemos hermanos y hermanas Nuestra letanía De la constelación De amor Dirigida al Padre Ustedes responden Desde sus hogares Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Y así Acompañan A nuestra hermana Miguelina Que está con nosotros En este Su programa La Biblia Ilumina tu vida Ella responde Y ustedes También Se unen A esta respuesta Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José Y de mi ángel Custodio Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael De los doce Apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Y por la intercesión De San Pablo Apóstol Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco De Asís Santa Clara Y Santo Domingo De Guzman Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abad Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Pío de Petruchina San Juan San Juan María Vianney Y San Serafín De Salove Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Amado Eterno Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Teresa De Ávila San Juan De la Cruz Y San Juan Bautista Envía Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio Magno Santa Rosa De Lima Y San Martín De Pórez Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa María Goretti Santa Faustina Kowarska Y Santa María De Jesús Crucificado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Moisés De San Elías Y de San Isaías Profeta Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que todo El universo Converja Para que así Sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que todo El universo Converja Para que así Sea Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Salvador Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que todo El universo Converja Para que así Sea Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo L� Abue Abue geh Adoración Abue ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la indecisión de María Santísima De San José De nuestras constelaciones de amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad de la iluminación del despertar la hora de la conexión con nuestra esencia con nuestra esencia con nuestra esencia